Bueno, lo que yo os recomendaría para correr la San Silvestre, primero por las fechas que son, que no os hayáis pasado mucho en lo gastronómico los días previos, luego que según la climatología que haya os adaptéis un poquito a ello con la vestimenta adecuada y por último yo creo que es de las carreras que muchas veces hay que plantearse más en plan lúdico que en plan estrictamente competitivo. Yo creo que estos serían los tres consejos o las tres recomendaciones que os daría.